Les voy a presentar a Ernesto Ernesto, a ver que salga Ernesto Ernesto Míralas, míralas Ernesto, no quieren conocer ¡Aló! ¡Bien sacatonas! ¡Arnestito! ¡Está bonito, güerito! ¡Ay, puerca! ¡Tú también! ¡Andas puerqueando este! ¡A mi canto es diferente! ¡Ay, puercos! ella paga más de tres sacudidas y a sus puñetones para que se haga puerco cálmate perro haces héroes de la liga mx puerco paparazzi 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 oh vergas que onda hijo de su perra madre pinche perro saca de onda ya si es que no se vean las caras porque ese agüito va a tus fuerzas yo por el voto no no yo se compartir cabrón yo se compartir pasale en el grupo al gordo gracias así dile gracias pero no tengo en el guagüen se lo paso el rato al perro